Muy linda experiencia, me sentí muy bien jugando en casa Muy suelto, contento de poder jugar, que me vean mis padres, mis amigos Tiene un plus extra jugar de local me imagino Aparte del plus, me imagino que es como una obligación ganar también aquí Y sí Contanos un poco cómo fue la fase previa de llegar a la final Eran tres zonas de tres jugadores Yo en mi zona gané dos partidos y pasé como primero Y de ahí en semis gané y después de la final Bueno, después de la final ganaste 7-6 y 6-1 El segundo set me imagino que fue un poquito más relajado ¿En qué momento sentiste que hiciste el kíbere del partido? Un punto clave que fue en el tiebreak del segundo set Un punto muy largo Que creo que me dio la posibilidad de meterme bien en el partido ¿Cómo te preparás en lo físico, para los torneos? Sabemos que tenés varios títulos ya en tu corta carrera Pero exitosa, pero ¿cómo es un entrenamiento de Tiago? Y entreno tres horas a la mañana y tres horas a la tarde ¿Los entrenamientos a la mañana? ¿Cómo son? Una hora y media de físico, una hora y media de tenis Y a la tarde una hora y media de gimnasio y una hora y media de tenis ¿A dónde hacés? Comentanos un poco también tu carrera, dónde iniciaste Contanos Inicié en la academia de Pelín Blanchard En el club Capri Y a mediados que fui mejorando me pasé al CEPAR Con Pulga Damos Y ahora estoy en el Itapúa Con la misma academia ¿Cómo es el trabajo con, me imagino con vos, con la federación también? Aparte de tener a tu padre como el presidente ¿Cómo es el trato? Igual, el trato es igual para todos Pero No, sí, lo mismo que a todos, no mal trato Bueno, venciste al chaqueño Me venías contando que ya lo habías vencido anteriormente en otra categoría ¿Qué se siente de enfrentarlo de vuelta? Me imagino, ¿ya lo conocías? Sí, un amigo Nos conocemos de chiquito Se le agrada Todos no sabemos cómo jugarlo y todo Tienes el plus de conocerlo ya Sí Bueno, ahora también accediste a lo que es la posibilidad del Nacional De que se va a disputar en Mendoza Sí ¿Cómo te vas a preparar? Y nada, bien Entrenando a full Mañana y tarde Y... Ahí con todo, hermano Bueno, me imagino que la escuela también va de la mano ¿O cómo? Y nada, en la escuela también me apobre mucho Bueno Me trata de facilitarme las cosas Contámonos un poco quién es tu referente A quién tratas de seguir en el deporte Y como jugador Trato de... Me gusta mucho Fognini y Chaco Valor ¿Hace cuánto que ya practicás? Hace... De las nueve Bueno, algún... Aparte de competir Aparte de ganar De competir Y todo Me imagino que también para vos Tener al roce Siempre es importante también Seguir jugando Jugando Y sí No hay que tratar de dejar Mucho tiempo Porque ahí es cuando Los otros te toman Distancia Y es Ventaja ¿Cómo llega el tenis a tu vida? Y... Empecé Porque mi papá Jugaba al tenis Y... Lo vi Fui un día en el club Ahí está Puga Y lo vi jugar Y desde ahí Me encantó ¿Cuál es tu sueño? Teo Y tratar de jugar Roland Garros Junior ¿Y por lo pronto A corta Y a corta distancia? Eh... Tratar de De ganar el Nacional